Ya comienza un nuevo programa en DboxRadio.com DboxRadio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología Bien, seguimos conversando con Alfredo y Radazal Un apasionado por la bicicleta, por el café Montones de historias, montones de kilómetros Alfredo, pasemos a hablar de, a propósito de tu experiencia Que nos contaba en la primera parte Sobre liderazgo, sobre cómo te ha tocado Acompañar, guiar emprendedores En su ruta, a partir de tu experiencia Cuéntanos un poquito tu visión en torno al liderazgo De cara a un ejecutivo, un emprendedor, un fundador Un empresario que está partiendo Mira, muy buena pregunta La primera pregunta que yo siempre les hago Y todos, 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 todos pifian Yo también pifié, por eso que la hago Y la primera pregunta es Por favor, yo soy un niño de 12 años Explícame Que es tu empresa En una sola frase Y ahí es donde queda la pelota Es que no, es que Este es un caso especial Porque tengo una diferencia Y ahí es donde yo digo Mira Yo siempre me acuerdo Un profesor de matemáticas A mí me encantaban las matemáticas Pero como tenía mala base Me iba mal Y a mí este profesor me decía Y él veía el entusiasmo que yo tenía Es decir, a raza Su problema es que usted No entiende la pregunta Y como no entiende la pregunta Nunca va a llegar a un resultado correcto Y la vida En muchos aspectos Es así Yo primero tengo que tener claro Qué hace mi empresa Porque todos pensamos Todos partimos como chistes Dicen, no, mi empresa es totigüe Todo tipo de cosas Ya, porque en el fondo yo ¿Dónde se puede ganar plata? Ahí voy Ya Pero si yo no soy capaz De definir mi empresa En una frase Y saber qué es lo que me hace especial Va a ser imposible Que yo desarrolle una estrategia correcta Hoy día la información está En todas partes El problema La data está El problema es que no la usamos O no lo sabemos usar ¿Ya? Primero Saber qué es lo que soy Y tener una estrategia En la vida real Los Rambo No sirven Rambo Un ejemplo que yo siempre pongo Rambo tenía muy buena puntería Rambo con una flecha Mataba a 10 personas ¿Ya? Pero Rambo no ganó ninguna guerra ¿Ya? ¿Ya? Entonces el Rambo en la vida real No sirve La guerra la ganaron Los vietnamitas Que eran personas normales Y corrientes Que tenían un objetivo Y tenían una estrategia Y cada uno se especializaba En una cosa ¿Ya? En el emprendimiento En la empresa Es exactamente lo mismo ¿Ya? Y eso sumado a que Mucha gente llega Al emprendimiento Como una manera De liberarse Del yugo laboral Y se encuentran Con la realidad Y la realidad Es que Si trabajar empleado De una megacorporación O en otra empresa Es vivir con el yugo Ser empresario Es vivir con dos yugos ¿Ya? Porque ser empresario No es duro Es mentira El que diga que ser empresario Es duro Es mentira Es durísimo Es durísimo Y eso hay que tenerlo Y eso hay que tenerlo súper claro Y esto es como Vuelvo al ejemplo Bajar de peso Tener buenas intenciones O tener voluntad No sirve de nada Si es que yo no tengo La disciplina Y la perseverancia Yo no voy a bajar De peso De a kilo A la semana O al día Voy a bajar Gramos Es lo mismo Yo me acuerdo Perfectamente Cuando Estaba feliz El primer mes Y vendía No sé Vendí Doscientos mil pesos Y hoy día Si no vendo Por lo menos Treinta millones Yo digo No, este mes Me fue mal Pero eso no es De la noche a la mañana Eso hay mucho trabajo De por medio ¿Ya? Entonces Para llegar De A a B Hay que tener claro Es como si yo digo Ángel Vámonos a Arica Entonces Feliz Oye, sí Este tipo Es muy divertido Vámonos No, un momento Nos vamos a ir corriendo Porque capaz Como es medio loco Capaz que quiere irse corriendo Nos vamos a ir corriendo Nos vamos a ir en bicicleta Nos vamos a ir en moto Nos vamos a ir en auto Cuando partimos Y en base a eso Yo planifico el viaje El éxito Sin planificación No existe No existe A no ser que yo tenga Mucha suerte ¿Ya? Y diga entre medio Me juego un número de loto Y me resulta premiado ¿Ya? Pero En la vida real Uno puede saber De fulanito Que se gana un loto Pero 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 yo por lo menos No me lo he ganado nunca Igual lo juego ¿Ya? Pues si me toca Pero Pero es eso Hay que tener Hay que tener disciplina Y hay que tener estrategia Sin eso Yo siempre digo Fracasa El que no estuvo dispuesto A pagar el precio Y ese precio Es Muy duro Es como cuando dicen El otro día conversamos A raíz de los panamericanos Yo soy bien amigo De Cristóbal Vidaurre Papá de Martín Vidaurre Que es gran ciclista Y mucha gente dice No Es que es Tocada por la mano De Dios ¿Ya? O uno podría decir Un Maradona O Ronaldinho Que son tocados Que son tocados Por la mano de Dios Y eso es falso Ronaldinho Maradona Martín Vidaurre Puede tener Más condiciones A lo mejor Que tú o yo O puede tener Un nivel de matocrito Impresionante O un VO2 Impresionante De atleta privilegiado Pero nada de eso sirve Si no tengo Disciplina Y perseverancia Y Martín Vidaurre Está donde están Y el mundial Porque tiene La disciplina Y la perseverancia Y se masacra Porque no es que se machuque Se masacra Todos los santos días Si Ronaldinho Podía hacer Lo que hacía Con la pelota Que se la pasaba Poco menos Que de dedo en dedo Así para atrás Y para adelante No es porque Fueron virtuoso Es porque tiene Muchas horas Encima Entonces Volvemos a lo mismo La diferencia Entre Tener éxito Y no tenerlo Está En que el que tuvo éxito Aguantó Un minuto más Es como cuando Corremos una maratón Es como cuando Tú vas subiendo Un cerro Y tienes que llegar A la cumbre Y de repente Viene la tormenta Y tú sabes Que en la En la punta del cerro Hay un refugio Tú vas a llegar Al refugio Y no está En tu En tu En tu En tu chip Si voy a pasar frío No voy a pasar frío Es Viejo O llego al refugio O me muero Porque no tengo Alternativa De baja Entonces Del minuto Que yo saco De mi cabeza El retroceder Como una alternativa Ya tengo Gran parte Del éxito asegurado Una de las cosas Que nosotros Menos consideramos Es La capacidad Que tenemos El rendimiento Una de las mejores frases Que yo he escuchado En el mundo del deporte Y de la competencia Porque al final La vida es una competencia La empresa es una competencia Es competencia Por hacer las cosas bien No es cierto El rendimiento Es igual A la capacidad física Menos el estrés mental Ya Por eso que a los viejitos En estas cosas En estas tonteras De ultradistancia De pedalear No sé 500 1000 kilómetros Sin parar Se nos da más fácil Sobre todo Si le hemos pasado mal Porque hemos querido Más encima Ya La fortaleza mental Es algo importante Y una de las cosas Que yo he aprendido En algún momento Me dio por la neurociencia Ya que igual Me entretiene mucho Ya Ya está demostrado Científicamente Que todos Construimos nuestra realidad En base A dos fenómenos Uno Que es la información Lo que yo escucho Lo que leo Lo que veo Lo que vuelo Lo que siento Y lo otro Es la imaginación Ya Que curiosamente El cerebro No distingue Entre Realidad Y ficción Por eso que Nos despertamos De repente En la mitad De un sueño Asustado Uy Soñé que me iban Persiguiendo Ah que rico Que me desperté Porque lo estaba Pasando pésimo Eso es porque El cerebro No distingue Entre ficción Y realidad Y resulta que La neurociencia Ha demostrado Que nuestra realidad Se compone Un 20% Apenas Por información Y un 80% Por imaginación Entonces Si yo dejo Que a mí me entre Mucha imaginación O mucha O mucha Turbulencia En la cabeza Obviamente Que mi vida Va a ser turbulenta Ahora Esto no es No hay que ser positivo Hay que ser positivo Oye si yo también Me enojo con el pelotugo Que no quiere avanzar O que me hace una cruzada Con el auto Y le toco las bocinas Eso es normal ¿Ya? Pero 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 sacar esas cosas Es un ejercicio Que se trabaja Como ir al gimnasio Por ejemplo Cosas curiosas Y van a ver al tiro Porque van a poder decir Oh y el gallo chanta Lo que dice Por ejemplo Una prueba Muy fácil De que El cerebro No distingue Entre ficción Y realidad Basta que yo Haga así Mira la cara Ridícula Que sonría Una sonrisa Forzosa Bien fuerte Durante 10 segundos Y van a notar Inmediatamente La frescura Que tiene En el cerebro Porque el cerebro Asocia la sonrisa A felicidad Y eso eleva La dopamina Y baja el cortisol Googleen por favor Dopamina y cortisol Son dos palabras mágicas Que les van a Les van a cambiar la vida Cuando empiecen a entender Cómo afectan En nuestro sistema Ya Entonces Mientras más bajito El cortisol Es lo que se dispara Cuando por ejemplo A mí me persigue Un tigre en la selva Ya Y cuando a mí me persigue Un tigre Toda la sangre Toda la sangre Del organismo Va a ir a los músculos Porque el cerebro dice Arranquemos Lo mismo pasa En los negocios Ya Y arranquemos Yo cuando me va persiguiendo Un tigre Ya A mí no me da frío Yo no me acuerdo Del hambre Y yo no me doy vuelta Y decir Señor León Por favor No me persiga Porque yo soy vegetariano O Señor León No me persiga Porque mire Fíjese que ando Ando sin zapatos Y hay espina acá Tú corres por salvarte Ya Eso sucede Ya O por ejemplo Cosas que hemos perdido Como abracémonos más Cuando nos saludamos Seamos cariñosos Esos afectos Ese afecto Que nos damos Todo Dispara Esos mecanismos Neurológicos Que nos hacen sentir bien Ya Por eso que tenemos Que ser generosos Y expresivos No hay nada más Humillante Que no nos demos cuenta O que nos bajonee Esa gente que nos saluda O nos da la mano Como la mano fofo Mirando para el lado Y es como Pucha No soy importante Para esa persona Cambiemos el switch Salúdalo como si fuera Oye Como si te estuvieran Presentando No sé A A Shakira Por ejemplo No tengo ni idea Ya Pongámosle Pongámosle empeño Y ahí donde Hay una persona Bien interesante Que está en YouTube Que es Victor Coopers Ya Y Victor Coopers Tiene una fórmula Súper buena Sobre Cuánto valemos Como persona Ya Y él dice Nuestro valor Como persona Como profesional Como pareja Cómo puedo evaluarme yo O evaluar a una persona Ya Que es A más C Por H La Perdón Eh C Bueno La cosa es que tenemos Conocimiento Ya Que suma Yo puedo saber mucho Eh Tenemos Eh Habilidad Esa era la otra Habilidad Que es la facilidad Para hacer algo Que suma también Pero tenemos La A Que es la actitud Y esa multiplica Ya Eh A mí me puede llamar la atención Una persona bonita Una mujer bonita Eh Pero 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 Que sea o no bonita Es algo que va a durar Un periodo de tiempo Si yo te digo Eh Piensa Piensa en tus amigos O piensa En tus socios En un negocio O piensa En tu pareja El por qué te enamoraste Y no te enamoraste Por la plata No te enamoraste Por su conocimiento Y tu amigo Del alma No es tu amigo Del alma Porque sabe mucho Porque sabe mucho Tiene mucho Es por la actitud Que tiene Y yo recuerdo Yo Los mejores jefes Que tenía Eran esos que Sin que él me dijera nada Me sacaba la mugre Ya Y una tremenda Tremenda persona Yo le tengo Mucho cariño Hasta el día de hoy Yo aprendí mucho Con él Eh Y yo lo único que quería Era sacarme la mugre Para impresionarlo Para que viviera Lo bueno que yo era También Yo lo único que quería Era ser como él En el ámbito profesional Y eso era su actitud Y lo que falla Muchas veces En los emprendedores Es la actitud Y uno por la vida Puede ir Como una velita Que sí Alumbra O puede ir Como una ampolleta De De 150 watts Y eso Lo defino yo No lo defines tú No lo define el medio Todos Y una de las cosas Que cuesta entender Es que Todos Nacimos para la grandeza Para la abundancia Tú por ejemplo Como papá Eh Cuando nació tu hija Ya El babero Correspondiente Eh A ti el doctor Te dijo Mire Nació Mide No sé 50 centímetros Pesa 3 kilos 200 Y es Niñita Eso es un dato duro Concreto que te dan Pero no te dicen Midió 50 centímetros Pesa 3 kilos 200 Es mujer Pero Lamentablemente Pinta para cenizos No No pinta para ser una persona optimista No Esos son hábitos Que yo voy asumiendo por el camino O la otra gran mentira Que nos metemos en la cabeza Y que ha hecho mucho daño En la sociedad Es que yo ya estoy viejo Para cambiar Viejo La vida es cambio Lo único que no cambia Es el hecho de que nos vamos a morir ¿Ya? Y de ahí vivimos pendientes De un futuro Que nunca llega Porque hoy Es el futuro del ayer ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Y por eso la importancia De aprovechar bien nuestro tiempo ¿Ya? Es como el cuento De la Imagínate que a ti te dejaran Todos los días en la mañana Tú despiertas Y tienes 24 millones de pesos Arriba el velador Y te dicen Tienes Toda esta plata para gastarte Pero todo lo que no te gastes Al terminar el día Mañana va a haber desaparecido Y van a haber otros 24 millones Arriba de la mesa ¿Ya? Y no valoramos el tiempo Que es lo más importante que tenemos ¿Ya? Yo te diría que Trabajar en la actitud Y no es decir cosas bonitas Porque yo no te estoy contando Que acá nada nuevo ¿Ya? Yo estoy diciendo Repitiendo como lorito Cosas que en su momento Dijo otra persona Y que a mí me hicieron sentido Y yo te las digo Y hacen sentido Pero El problema está en que No hacemos nada con eso ¿Ya? Y eso significa Que si a mí me hace sentido Y yo quiero salir Del hoyo En la situación en la que estoy Ya sea económica Ya sea anímica Lo primero que tengo que entender Es que el único responsable De salir de donde estoy Soy yo No hay otro responsable Si yo digo No, es que el sistema es perverso Y el banco no me quiere Viejo El problema no es del banco El problema es tuyo Y de nadie más Porque no sabes ver el problema O porque no lo quieres vos ¿Ya? No es una mala persona La persona que no quiere Estar a tu lado El problema es tuyo Tú pregúntate ¿Qué estás haciendo tú mal? Que esta otra persona A quien tú quieres mucho No quiere estar a tu lado ¿Ya? Y en la medida que nosotros Aprendemos eso ¿Ya? Vamos siendo mejores personas O por lo menos Personas más felices Como No, es que yo no he encontrado Mi media naranja Viejo Si tú estás buscando Una media naranja Tienes un problema Porque quiere decir Que te falta la mitad De la naranja ¿Ya? Y las personas No son ortopedia No son bastones Si yo no puedo ser Una naranja completa Es imposible Que otra persona Venga a completarme Yo primero tengo que aprender A ser una naranja completa Y después busco Si es que me llega O no me llega O me interesa buscarla Otra naranja Para caminar juntos Y obviamente Podemos ser felices De una manera diferente Pero yo primero Tengo que aprender A ser feliz Yo solo ¿Ya? Es como No sé Yo siempre cuento El caso de mi hijo Mi hijo Yo me acuerdo de chico Que Te has castigado A la pieza Y como a la media hora Yo miraba a mis señores Y decía Oye Vi este gallo No ha metido ruido Nada Y entrábamos a la pieza Y él estaba jugando Con el cordón de la cortina Y se entretenía solo ¿Ya? Si no somos capaces De entretenernos solos Es muy difícil Que nos entretengamos Con otras personas ¿Ya? Entonces Volviendo al tema Del emprendimiento Muchas fallas Se producen O muchas veces El empezar es duro Porque no tengo Claro el objetivo Y Como siempre Lo urgente No deja ver Lo importante Lo importante Es tener un plan de vuelo ¿Ya? Y lo que siempre Repito Yo en Las mentorías Que me toca Yo digo La UD de Ventures Es Para mí El trabajo más entretenido Que tengo ¿Ya? Es una herramienta No te va a solucionar Tu problema Es como Si tú eres mecánico Y necesitas Una llave inglesa La llave inglesa Si tú no la sabes usar No te va a servir de nada Y si no la sabes usar Tienes que aprender a usarla Y tienes que tener La voluntad Trata aprender a usarla Y al principio Es más complicado ¿Ya? Y después va a ir siendo Más fácil Pero eso Depende de ti Sin esfuerzo No hay resultados O sea A ti no te va a ir Mejor en tu negocio Porque entraste En una aceleradora A ti te va a ir Mejor en tu negocio Porque tienen más información Porque tienen más información Y entienden mejor Por dónde tiene que ir Tu sacrificio Pero para que nos vaya bien Hay que sacrificarse No existe Es como Es como pretender Aprenda inglés Mientras duerme Claro Y hay gente que se compra Ese cuento O tome Herbalife Y va a bajar de peso Viejo Yo no voy a bajar de peso Porque tomo Herbalife O porque tomo esto Porque tomo lo otro Yo voy a bajar de peso Porque produzco Un déficit calórico Y para producir Ese déficit calórico Si yo sé alimentarme Voy a bajar de peso Sin pasar hambre Y además entretenido Voy a aprender a comer Es como a mí Cuando me preguntan Oye Todo esto yo lo digo Porque yo antes Pesaba 20 kilos más Y yo siempre digo Viejo Cuando me dicen Oye Dame una dieta Para adelgazar Porque todos queremos La receta Todos queremos El acorte Y a lo mejor Habrá personas Que vienen al programa Pensando A ver Este gallo Me va a dar la receta De cómo la hago Para ser dos años En una en mi empresa Y lamentablemente El que cree Que la vida Es posible Hacer dos años En uno Está equivocado Y lo único que pasa Porque yo también Pasé por ahí Es que uno se quede repitiendo Se quede repitiendo Se quede repitiendo Pero el minuto Que uno acepta Que son 10 años Por ejemplo De colegio 12 años Y hay que ir Primero Segundo Tercero En la medida Que yo acepto eso Voy caminando Más rápido Pero pasando Por todos los procesos Pero lo más importante Voy a entender Viendo cada una de las etapas Y me enamoro De esas etapas Por lo tanto Yo digo Oye Pero es que esto es Me da vergüenza Porque no solamente Me entretengo Sino es que me pagan Por entretenerme Y eso es lo bonito Y ahí es donde nace La pasión Y ahí es donde nace La actitud Si tú quieres Y ahí es donde uno Va aprendiendo Realmente Que Oye Fíjate que No necesito De esta o esta otra persona Para llegar donde quiero Me complemento Con su conocimiento O es una fuente De inspiración Y yo En mi día a día O lo que yo soy Hoy En muchos aspectos Yo he ido sacando Cosas de la gente Que me ha tocado Ir mentoreando Que me han llamado La atención En su momento Primero hay que ser Súper honesto Con uno Y a mi si me ha pasado Más de una vez Decir Oye Oye Que eres choro El feo Le decís que haga esto Y tú eres el primero Que no lo hace Sabes que Esta mentoría Me sirvió Para darme cuenta Que estoy Predicando Pero no practicando ¿Ya? Entonces Eso es como A ver Marcha atrás Enganchemos bien Desmuelvo Y al minuto Que empiezo a hacer eso Empiezo a andar Más rápido ¿Ya? Pero El éxito No es fruto De la casualidad Es fruto Del trabajo La perseverancia Y la dedicación Me quedo con eso Me quedo con eso Para ir cerrando Se nos fue volando Alfredo El programa Te voy a tener que Volver a invitar Porque hay mucho Más que hablar Pero me quedo con La receta Es una receta de vida Que es trabajar Perseverar Ponerle pasión A los negocios Se nos fue volando El tiempo Pero te voy a volver Invitar a una siguiente sesión Para que nos dediquemos Específicamente A hablar sobre Las mentorías Por ahora Alfredo Te mando un abrazo Gigante Invítate a la gente Para cerrar Para que te vayas a ver A One Drop Acá en Santiago ¿Dónde estáis ubicados? Aquí estamos Ubicados En 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 la dehesa Estoy al lado Del Del Margot Ya Hacia allá Está Ferrari Para que se ubiquen un poco Pero basta que en Google Maps Ustedes pongan One Drop Coffee Ride Y aparecemos Aparecemos al tiro Y ahí sale la dirección Así que feliz de tomarse un café Siempre va a haber buena conversa Ya Y Y lo vamos a pasar Lo vamos a pasar Ya pues Te mando un abrazo Marley Coffee Por supuesto Obvio Te mando un abrazo Alfredo Que estés súper bien Muchas gracias por tu tiempo Nosotros vamos a una breve pausa Para cerrar La edición del día de hoy De Expreso con Futuro Ya comienza Un nuevo programa En Divox Radio Punto com La edición del día de hoy De Expreso con Futuro Éxito con Futuro